Buenas mis hermanos, estamos haciendo un nuevo video después de tanto tiempo que no hacíamos un video. Hemos estado un poquito ocupados y queremos ahora retomar el canal. Si en este canal nosotros decimos algo que te ayuda, que tú crees que es importante, que tú crees que te ayuda a otras personas, te pedimos que te suscribas al canal, que le dejas la campanita para las notificaciones y que compartas este video para que otras personas entonces puedan entrar a la discusión y podamos tener una discusión amena. Voy a hacer una sección dentro del canal porque ahora lo voy a retomar y ojalá y que pueda tener el tiempo de hacerlo más a menudo, por lo menos una vez en semana, subir un video para que, simplemente para retar nuestros paradigmas. En esos mundos de Facebook uno ve cada cosa y yo creo que es de alarmarse la manera en que uno que se ha, por lo menos uno ha tratado de estudiar lo mejor posible dentro de las posibilidades que uno tiene y cuando uno, porque cuando uno ve las cosas que se dicen por ahí, las personas no piensan en las implicaciones que lo que están diciendo conllevan. Y en esos mundos de Facebook me encontré con unos comentarios y creo que voy a hacer esa parte de la de la dinámica del canal. Es que vamos a responder a las ideas, no a las personas. Las personas son irrelevantes. Yo quiero que usted entienda esto. La persona es irrelevante. ¿Quién lo dijo? No importa. No importa. En este caso vamos a estar hablando sobre una publicación cristiana que, bueno, ya ustedes verán. La idea de esta nueva sección es comentar o hacer algún tipo de de reacción a los comentarios que se ven en las redes sociales que reflejan o el buen estudio que han hecho los hermanos en la iglesia y cómo se ha estado enseñando en la iglesia o el mal trabajo que están haciendo las iglesias en educar a sus ferigreses en las doctrinas importantes de la iglesia. Vamos a comenzar con una publicación cristiana. Se llama Noticias Cristianas. Ellos dicen, dan noticias. Ellos, bueno, ellos creen que dan noticias. Ya en varias ocasiones he notado que las noticias que ellos dan son noticias que están o los reporteros no han hecho el trabajo correcto para poder llevar una noticia. Cuando yo digo que es una noticia es porque me están contando algo que aconteció. Y en un par de ocasiones ya he visto que esta publicación o son muy flojos los reporteros o simplemente lo toman de otra publicación en inglés y lo traducen sin averiguar si es cierto o no lo que están trayendo. Este no es el punto porque cualquiera se puede equivocar. Pero hay cosas en las que equivocarse puede costar mucho. En este momento están hablando de una noticia de dos cantantes, de un supuesto pastor o un evangelista en República Dominicana que está criticando a otro cantante que es un cantante famoso que salió por ahí con una muchacha casi desnuda bailando en un escenario. Y lo que a mí me, la reacción que quiero hacer no es a eso, sino a los comentarios de la gente. O sea, ¿cuáles son los comentarios de las personas? Déjame enseñarles la línea de comentarios. He borrado los que no son relevantes y también he borrado la contestación que yo di porque es lo mismo que le voy a decir ahora. No tiene sentido enseñársela. Pero aquí, aquí estamos viendo el post. Un hermano, una persona, se llama, bueno, ahí está el nombre, no voy a, esto es público. Yo no estoy haciendo nada fuera de lo normal, esto es público. En el momento en que usted entra al internet, que quede claro algo en esto. En el momento en que yo entro al internet y yo pongo este video, este video va a poder ser usado para cualquier otra cosa que yo no quise que fuera usado. Usted ve, ese es el peligro que cuando nosotros hagamos algo en el internet, tengamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo. No hay nada ilegal, no hay nada antiético en que alguien tome un pedazo de este video que yo estoy haciendo ahora y lo critique. No hay nada malo. Como tampoco habrá nada malo en lo que yo voy a hacer, que es tomar de lo que está públicamente expuesto en el internet para entonces dar una idea. Dicho eso, volvemos aquí a la conversación. La cuestión es que empezó cada quien a juzgarse, porque eso es lo que pasa en las redes sociales. Cada cual se juzga y cada cual se manda al infierno y cada cual. Entonces, este usuario de Facebook dice, yo lo que digo es esto. Cada cual cuide su salvación en el día del juicio. Todos estaremos ante la presencia del Todopoderoso y seremos juzgados por nuestras acciones. Hayan sido buenas o malas. Solo les digo la salvación es individual. Y aquí es donde está el problema serio, que no sé en qué iglesia, no sé de qué iglesia es, pero mira lo que enseñan ahí en esa iglesia. Y es fácil perderla. Dios Padre es el juez. Bendiciones. Ok. Analicemos, analicemos esa, analicemos esa, ese comentario. Primero lo que el comentario denota es que no han entendido lo que son los, lo que son los, las doctrinas de la salvación. La salvación es por gracia. Si la salvación es por gracia, o sea, si usted recibe la salvación por gracia, quiere decir que usted no tuvo que hacer nada para que usted obtuviera esa salvación. Si usted no tuvo que hacer nada, o sea, si usted no tuvo que dejar de ser malo para tener la salvación. ¿Cómo se pierde tan fácil? De la única manera que se podría perder la salvación, o es que el mismo que te la dio te la quiera quitar. Usted me entiende. La salvación, este, que cada cual la cuide, cuando estamos hablando de ese verso bíblico, tiene su contexto y no vamos a entrar en él, porque teníamos que hacer un exceso del capítulo entero. Yo quiero solamente hablar de la idea de lo que este hermano está presentando, especialmente cuando dice es fácil perderla. Mi contestación fue la siguiente. La salvación habla mucho del salvador. Una salvación que se pierde fácilmente demuestra un salvador que no es eficaz o que es muy flojo. O sea, la salvación, primero que tú no la pierdes como quien pierde las llaves del carro. ¿Qué tú tienes que hacer para perderla? Pecar. Pero si tú estabas pecando antes y te regalaron la salvación. La Biblia dice que somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es que nosotros nos lo inventamos. Es donde Dios, Dios fue el que nos regaló la salvación. La salvación solamente se puede quitar de una persona si es que Dios quiere quitártela. Pero Dios no vino aquí a perder, sino a salvar lo que se había perdido. Pero eso no es lo trágico. Digo, hay muchos besos bíblicos que podemos hablar de que la salvación es eterna. La salvación no se pierde. Tú puedes apostatar de la fe. Tú puedes apostatar de la fe. Y aquí los hermanos calvinistas van a venir con sus cosas. Pero tú puedes apostatar de la fe. Pero eso se hace una vez en la vida. Eso no es que tú apostataste de la fe y volviste a la fe y saliste de la fe y volviste a la fe. Eso no existe. Es que se fue, se fue. Y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen quedado con nosotros, pero algo pasó en el proceso. Lo triste no es que este hermano tenga esta opinión. Lo triste es lo que le contesta, lo que lo que contesta en la supuesta publicación cristiana. Miren lo que dice. Dice noticias cristiana punto com contesta. Así es. La salvación es individual y cada uno debe trabajar a diario para conseguirla. En serio. O sea, la salvación es individual y cada quien tiene que trabajar a diario para conseguirla. Que parte de la Biblia noticias cristiana punto com no ha entendido de que la salvación es por gracia. El mismo Pablo habla usando esos mismos términos y Pablo dice. Mira, si tú me das algo porque yo trabajé, eso se me cuenta como salario. No se me cuenta como gracia para que sea gracia. Yo no tenía que haber hecho nada de lo contrario. Es un salario. No es gracia. No es un regalo. Ahora, el problema es yo, yo, el problema mío es el evangelio no es un evangelio de obras. En la salvación no se adquiere porque tú trabajaste todos los días con de nuevo. La salvación es un regalo de Dios, es completamente gratis. Dios no la dio de gratis. No hay que trabajar por ella. Y estas son las cosas que uno ve en el internet y uno tiene que llegar a la conclusión. Con razón es que la iglesia está como está. Con razón es que el mundo está patada arriba. Pero si los primeros que no sabemos los conceptos somos nosotros. ¿Cómo es posible que te llames un medio cristiano de noticias cristianos si ni siquiera puedes dar la noticia del evangelio sin masacrar la noticia del evangelio? Y tristemente esta es una de las pocas que yo he encontrado. Si usted sabe de más, déjenme en los comentarios. Publicaciones de noticias que van con destinado a los cristianos. Son personas que lo que hacen es difundir el error. Yo sé que esto es un moderador, el que está haciendo este comentario. Pero caramba, si por amor a Dios hay una noticia cristiana, si usted, sus moderadores, ni siquiera, esto no me demuestra, no sé si es católico, mormón. Porque si dice que la salvación es por obras, quizás sea hasta musulmán. Yo no sé. Yo sé, porque cuando hablamos de salvación por obras, ahí se pueden meter los católicos, se pueden meter los mormones, se pueden meter los testigos de yoga, se meten los adventistas, se meten hasta los musulmanes. Porque los musulmanes tienen que hacer obras para que haga los perdones. Y estos son los comentarios que yo quiero hacer. Escúcheme, no hay nada peor que escuchar una sola voz. Si lo que yo estoy diciéndole a usted no se marca la palabra de Dios, deséchenlo. Pero si lo que yo le estoy diciendo, usted lo busca en la Biblia y se acomoda a la palabra de Dios, entonces promueve este tipo de pensamiento. Somos salvos por gracia, no por lo que yo pueda producir. Mi salvación no puede estar basada en mi fidelidad. Porque la Biblia dice que cuando nosotros seamos infieles, él permanecerá siendo fiel. Así que te dejo con este video, dale un like, compártelo, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos entonces la próxima semana con otro video. No sé todavía de qué lo vamos a estar haciendo, pero material hay de sobra para nosotros poder indagar dentro de la palabra, quizás mirando una fuente distinta. Así que Dios me lo bendiga, será hasta el próximo video. ¡Gracias!